El sonido de las guitarras acústicas, la marimba, el bajo eléctrico, los teclados y la sensibilidad al cantar fueron los ingredientes en el homenaje que por 67 años realizan juntos los músicos bohemios de Taxco en el río del Santuario de la Veracruz por el Cristo del Templo Parroquial. Este encuentro realizado por la Asociación de Músicos de Taxco también permitió homenajear de manera póstuma a sus compañeros que han fallecido. Desafortunadamente él falleció en 2022 por una cuestión familiar, nuestros medios presentes que como mencioné anteriormente son ya 67 años y que le pedimos al Santísimo Señor de la Veracruz que nos permita que eso continúe por muchos años más. Canciones de antaño dieron la pauta para amenizar la tarde y con ella hacer vibrar a los tasqueños con el himno de esta ciudad como es la canción de Taxco de Mis Amores del compositor guerrerense Raful Krajem Sánchez. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.